En el programa de hoy vamos a hablar de qué son y para qué sirven las redes de innovación. Una red de innovación está dada por un grupo de actores de diversos orígenes que se vinculan por alguna característica en común. Aquellos actores se unen voluntariamente, contribuyendo con conocimiento e interactuando entre sí, para generar mejoras en un determinado tema. En el sector pesca y acuicultura se requiere de la participación de actores de múltiples tipos, como, por ejemplo, asociaciones pesqueras, productores acuícolas, empresas, actores de la academia, centros de investigación, organizaciones y comunidades, que trabajen juntos para contribuir con soluciones a los problemas que afronta este sector. El PNIPA considera que las redes de innovación son un instrumento que asegura una gobernanza efectiva, que impulsa procesos de I+, D+, I, pues a través de las redes se logra que la información fluya, se intercambia entre los actores de una determinada cadena con el propósito de generar valor. ¿Y cuántas redes venimos impulsando en PNIPA? Bueno, actualmente el PNIPA viene impulsando ocho redes de innovación. Tres en la cadena de valor de Paiche, en acuicultura, en San Martín, Loreto y Ucayali. Dos en la cadena de valor de Trucha, también acuicultura, en las regiones de Puno y Junín. Una en la cadena de valor de Langocino, en el norte del Perú, en Tumbes. Otra en la cadena de valor de Concha de Abanico, en Sechura, Piura. Y finalmente en la cadena de valor de Potaperico, en Paita, Piura. Esta última es la única red de innovación dedicada a una cadena de valor del sector pesca. Las demás son de acuicultura. En suma, las redes de innovación vienen movilizando a más de 500 actores del sistema de innovación en pesca y acuicultura. Pero, ¿de qué tipo de actores estamos hablando? Bueno, actualmente nuestras redes están conformadas por actores de la sociedad civil, actores provenientes de la academia, es decir, de universidades y de centros de investigación. Actores productores acuícolas y pescadores artesanales, donde también hay empresas acuícolas y empresas dedicadas a la pesca. Tenemos también una gran suma de instituciones públicas a nivel nacional. Tenemos también empresas que dan servicios al sector pesca y acuicultura. Es decir, que no son empresas ni de pesca ni de acuicultura, pero que sí dan algún tipo de servicio. Y finalmente tenemos un grupo de profesionales independientes, como son los formuladores de proyecto, que también trabajan en las redes de innovación actualmente. ¿Cuáles son los objetivos de una red de innovación? Una red de innovación puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, podría servir para promover relaciones de cooperación entre actores o incrementar la confianza entre ellos. También podría servir para promover proyectos o generar nuevas alianzas estratégicas. En PENIPA, con el objetivo de fomentar la innovación, nos hemos concentrado en cuatro objetivos específicos. Número uno, que el conocimiento fluya y se intercambie fomentando la innovación. Generar más interacciones a diversos niveles para fomentar el desarrollo tecnológico. Punto número dos, aportar con la resolución de los factores críticos identificados por cadena de valor y por territorio. Es decir, contribuir a que los problemas se resuelvan. Punto número tres, generar visibilidad para los actores de la red de toda índole. Generar visibilidad a nivel comercial, a nivel ambiental, difundir sus buenas prácticas e iniciativas de innovación. Y finalmente, crear sinergias. Más y mejores alianzas entre ellos. ¿Y cómo funcionan las redes de innovación? Las redes de innovación funcionan por cadena de valor y por territorio. Con el fin de que tú puedas identificar bien su ubicación, quiénes la conforman y cuánto han avanzado estas redes, contamos con un aplicativo web diseñado por la unidad de gobernanza de PENIPA. En él, es fácil visualizar estas redes. Puedes acceder al aplicativo a través de nuestra página web o entrando a penipa.gov.p backslash enfoque territorial redes. ¿Y cuáles son los beneficios de participar en una red de innovación? Si participas en las redes de innovación de PENIPA, vas a estar convocado a múltiples talleres para el desarrollo y difusión de la innovación. Vas a estar convocado a eventos nacionales e internacionales. Vas a tener la oportunidad de participar en pasantías. Vas a estar invitado a conferencias especializadas. Vas a poder hacer más y mejores proyectos, porque en estas redes siempre se gesta el conocimiento y la gente siempre va promoviendo ideas innovadoras. Asimismo, al conocer más a la gente vas a tener la oportunidad de formar más y mejores alianzas estratégicas y vas a poder intercambiar experiencias. Así que si quieres conocer más del sector pesca y acuicultura, si quieres conocer a sus actores, si quieres tener más contacto con ellos o abrir nuevos contactos, desde nuestras redes de innovación puedes hacerlo. Si estás interesado o quieres saber más de nuestras redes, escríbenos y nos pondremos en contacto contigo para conversar. Hasta luego.